Hoy te canto dulce lena que me agitas tu melena y hermoseas nuestro hogar Cuando mueves la colita y es tu gara tan bonita junto a ti quiero jugar Corres, corres muy deprisa me provocas la sonrisa y en mis ojos resplandor Mil perritas yo te canto con el ritmo del encanto y el cariño de mi manto yo te doy todo mi amor Algodones son tus patas cuando flotas te desatas y se afloja tu collar Cada vez que asoma un gato se te altera hasta el olfato y comienzas a cantar Tanto que al colgar tus babas todo el comedor me lavas con la piel del paladar Y en la rápida carrera del balcón a la escalera rebalando en la madera tu alegría es singular Quiero que sigamos juntos compartiendo los asuntos bajo el techo familiar Sos el más bonito chiche y en tu rulo de caniche yo me quisiera enredar Hoy te llamo por tu nombre para que el cielo se asombre porque soy un soñador Hoy perritas yo te canto con el ritmo del encanto y el cariño de mi manto yo te doy todo mi amor Hoy te llamo por tu nombre para que el cielo se asombre porque soy un soñador de mi manto yo te doy todo mi amor Hoy te llamo por tu nombre para que el cielo se asombre porque soy un soñador de mi manto yo te doy todo mi amor